Bien, quedaba el tema de turbina de vapor, ¿verdad? Sí, y ciclo combinado Y ciclo combinado que ya sería el último tema, entre las dos turbinas veríamos los ciclos combinados Bien, para ver turbina de vapor entonces tendríamos que hacer referencia a lo que ya vimos en el ciclo de Rankin donde consistía en evaporar agua a vapor luego recuerdan que el segundo elemento del ciclo de Rankin era la turbina la turbina de vapor luego venía el condensador la bomba terminando los elementos mecánicos para completar el ciclo mecánico y el ciclo termodinámico de Rankin Ahora veríamos el segundo elemento de gran importancia en este ciclo que es turbina de vapor Otra característica de esta turbina es que son máquinas de combustión externa porque el fluido de trabajo estaría en un circuito secundario de cuando recibe el calor y verdaderamente el que realiza el trabajo es el vapor mientras que el que realiza la transferencia del calor es el combustible en la caldera por ello se llama máquina de combustión externa transformaría entonces esa energía calórica que trae la variación de entalpía en energía mecánica en el eje a través de la expansión es decir la variación del volumen volumen específico que evoluciona la máquina bien sabemos que entra una determinada cantidad de vapor con una determinada cantidad de entalpía que sería la energía recuerden que entalpía no es energía propiamente dicho sino que representaría la energía en su variable tanto la energía interna como el producto de P por B que es el trabajo de expansión luego sale vapor a menor proporción de entalpía es decir que gastó parte de esa energía calórica que llevaba en la expansión en la turbina para entregar el trabajo ese trabajo entonces disponible en la turbina sería la diferencia de las entalpías ¿sí? bien la turbina de vapor se puede utilizar en distintos si alguien me quiere preguntar algo no no está claro las turbinas se pueden utilizar para obtener trabajo mecánico ya sea para obtención de energía eléctrica o para obtención en sí de trabajo que podría incluirse una bomba o algún otro elemento de transformación mecánica ¿sí? Estos serían los elementos principales que necesita todo lo que habíamos hablado del ciclo Rankin que sería una caldera fíjense que se representa la caldera acuatubular ¿no? por las altas presiones y temperaturas que necesitamos la turbina el condensador y la bomba completando los elementos en sí el funcionamiento de la turbina vamos a ver que encontramos la primera turbina que se inventó fue desarrollada por Laval allá en el siglo 18 y que aprovecha la energía cinética del vapor para impulsar un determinado rotor esa transformación se hace a través de pequeñas toberas que son tubos que van disminuyendo su sección tipo Venturi para aprovechar mejor la variación de velocidad esta configuración se le llama turbina de acción porque la transformación lo hizo en el estator o en las toberas ¿verdad? bien esto sería la configuración de varias toberas a la vuelta que sería cada uno apuntando a la vez del rotor lo que conformaría el conjunto de tobera del estator ¿sí? lógicamente el que gira es el rotor debido a ese momento el momento cinético producida por la fuerza que es aplicada en el ángulo ¿sí? bien la teoría general de las turbomáquina ¿no? porque puede ser cualquier fluido que esté con alguna energía como por ejemplo puede ser aparte del vapor una cantidad de agua el líquido con una determinada altura tiene energía para transformar energía potencial que está representado por la altura y el peso en energía cinética en menos de la cota estimulada ¿sí? en el caso del vapor consideramos una vena un fluido un conducto que entra en un rotor en un punto A como una partícula se deslizaría dentro de esa vena fluida saliendo por un rotor fíjense de menor radio o diámetro con respecto al primero esa cantidad de vapor va a estar ingresando con el sentido de vector velocidad el cual está en un paralepípedo inclinado teniendo las tres direcciones de la decomposición vectorial no se olviden que todo esto va a provenir de un producto de un escalar por un vector ¿no? es decir que yo tendría el vector velocidad que es la velocidad absoluta que se toma con respecto al eje que es el que se considera estático por ello es velocidad absoluta y lo medimos con respecto a la perpendicular a ese eje la que tiene la misma dirección paralela y la que es tangencialmente al punto A cada uno con su descomposición vectorial en C B y U chica U minúscula U chica es la tangencial la claro es la velocidad tangencial que está distribuida o está aplicada distribuida en los álabes y aplicada en el punto que tiene de radio R1 y B1 para que se la o sea que es B1 ¿cómo? el B1 que va perpendicular al eje perdón paralelo paralelo lo soporta los cojinetes de la máquina es decir que los llegaríamos a anular con el eje si no lógicamente habría un movimiento por lo tanto los cojinetes de la turbina tienen que ser lo suficientemente resistente aparte de lubricar como para soportar no solamente B1 sino también B2 tengo dos componentes porque el vapor así como entra también sale con menor entalpía pero también tiene su descomposición fíjense que la velocidad absoluta del vapor a la salida tiene su valor vectorial y tiene también su descomposición entonces la suma de B1 B2 me daría el esfuerzo que debe soportar el eje en sentido axial luego C1 y C2 también sumatoria pero en este caso fíjense que se resta es decir que hacia los costados también tiene que soportar un esfuerzo pero es mucho menor ya que la diferencia todo eso sirve para el cálculo del eje esa explicación de una turbina de reacciones esta es exactamente la explicación de la primera turbina que nació históricamente bueno medio que estoy obviando la parte histórica para que ustedes lo estudien pero Laval fue un italiano que se dedicó a hacer manteca y él necesitaba a través de una centrífuga tratar de obtener la manteca y descubrió que centrifugando empezó a girarle el eje y ahí dijo ¿por qué no hacer al revés? y esa es la idea de la primera turbina de Laval miren cómo son las cosas todo por accidente pero bueno entonces como él tenía el ingreso de la leche a través de una toberita que era una manguera que se afinaba para darle velocidad después dijo esa velocidad que yo puedo obtener que la transformación de la presión de la bomba de leche en este rotar porque empezó a rotar el eje por supuesto que se había roto pero bueno entonces dijo yo puedo aprovechar eso para hacer trabajo y dejó esto aplicó la dirección justo a los álabes para que diera exactamente a ese radio a los álabes y después dijo y si lo hago salir a menos radio estamos aprovechando yo creo que eso no era tan estudio de él en ese momento nos tiene que haber dado cuenta pero bueno después los estudios correspondientes pero como la primera configuración fue hecha por él se lo atribuye a él pero esta variación de radio ya vamos a ver que impulsa o da pie a tener mayor momento cinético pero bueno esta diferencia vectorial porque un vector que cambia de dirección es lo que me va a dar a mí la variación de velocidad porque si la velocidad absoluta sería vectorialmente en su posición y no hay variación de velocidad no habría esa fuerza que produce la rotación ahora esa variación vectorial que si lo da el conducto de la vena que termodinámicamente significa el cambio de energía cinética en energía de fuerza o energía de movimiento nos da a través del principio de impulsión y cantidad de movimiento de la física porque la fuerza que recibe el álabe del rotor en un determinado tiempo que es el impulso que recibe va a ser igual a la cantidad de movimiento que en un determinado instante de T que es el mismo va a adquirir una velocidad si esa velocidad yo la hago variar es la variación de la velocidad voy a obtener luego veríamos el momento sin que es el que realmente produce el movimiento del rotor quiere decir que si no tengo una variación de radio no sería tan buena la variación de energía con respecto a la transformación de trabajo por el momento podemos decir que esa fuerza si la despejo van a ver que pasa dividiendo el tiempo la masa en el tiempo es el flujo másico de estos sistemas abiertos es muy importante conocer el flujo másico que a su vez yo lo puedo transformar en peso dado el producto de M por G en esa unidad de tiempo es decir que M por G dividido en T sería el peso másico si ustedes quieran del cual puedo despejar la masa y tengo el peso que es lo que realmente puedo saber del vapor que es su peso se acuerdan en el cálculo de caldera dividido en la gravedad del lugar en esa unidad de tiempo por lo tanto la fuerza reemplazándola por lo que yo les decía recién y teniendo en cuenta el tiempo va a expresar el valor en función del peso de ese fluido que está haciendo la transferencia de energía justamente dado por la variación vectorial de la velocidad es decir que la fuerza es obtenida por un producto de un escalar que sería el peso o mejor dicho el flujo másico si quieren más precisamente por la variación de la velocidad ¿sí? de la velocidad absoluta actuando en ese instante ¿sí? no estoy no estoy entendiendo el diagrama del dibujito dijera o sea tengo un círculo tengo el círculo que sería el radio mejor dicho este es el eje ahora ponelo vertical como un trompo si este eje es el XX la superficie A es el 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 álabe ajá bueno cuando entra en este rotor hace un giro y va a salir en otro rotor más chico porque se está expansionando esto va a ser un helicoide que es esto por atrás del eje gira y intenta salir y intenta salir porque una turbina no es solamente un la primera si fue un solo rotor pero después inventaron el segundo rotor para tener mejor momento de cinético entonces serían como dos turbinas de las que está en la foto ahí claro una de radio R1 y otra más pequeña de radio R2 conectada exactamente bien 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 estamos si creo que si sería esto si por supuesto vamos a estudiar un punto de esa vena fluida que va a hacer este movimiento que está hecho por la fuerza en el tiempo que va a ser la cantidad de movimiento que va a adquirir ese conjunto de partículas que van a conformar la vena fluida de la turbina ¿sí? ¿sigo? sí profe es por las álabes por la forma de las álabes que se produce digamos esa variación de velocidad muy inteligente sí ya vamos a llegar en este tipo de turbina ya vamos a ver la de reacción son dos bien ya le contesto cuando lleguemos ahí hágame acordar y le digo bien ¿por qué tiene que ser variación vectorial? ¿por qué se le llama turbina de reacción? perdón de acción este es de acción ¿por qué se le llama de acción? ¿sí? bueno todo lo que transforma la variación de velocidad por el escalar el flujo másico es debido a la variación vectorial de la velocidad fíjense tanto en magnitud en dirección como en sentido es una variación bien pronunciada la que nos va a dar la fuerza para producir el impulso esa fuerza como les dije recién que va a estar representada bueno ya hablamos que está descompuesta en C1 B1 y 1 que es la componente entonces las cantidades de movimiento de entrada y salida va a estar con respecto a la velocidad U chica 1 que era la que descomponíamos la velocidad absoluta y con respecto a la salida de chica U2 es decir que cada uno de los puntos va a tener una velocidad de tipo tangencial que es la que representaría o interpretaría o influiría en el momento cinético ya que tanto C como B se anularían con el eje de la turbina ¿sí? entonces la U es la única que genera trabajo sí señor vamos entonces ¿sigo? sí entonces esta cantidad de movimiento que es el flujo másico por la velocidad es el que me va a producir la impulsión en el rotor 1 y la impulsión en el rotor 2 y esa impulsión es decir esa fuerza en la unidad de tiempo multiplicado por el radio me da el momento en 1 y el momento en 2 pero son momentos cinéticos debido a que es una variación de una velocidad vectorial por lo tanto voy a tener un momento 1 dado que es el producto de la fuerza que habíamos dicho que era en definitiva conceptualmente la masa o el peso multiplicada por la velocidad era la fuerza entonces reemplazamos la masa en 1 tendríamos la fuerza en 1 y el flujo másico no la masa el flujo másico perdón por la velocidad 2 tendríamos la fuerza en 2 y si cada uno de ellos lo multiplico por la distancia con respecto al eje que es el punto de referencia de la velocidad absoluta tendríamos el momento 1 y el momento 2 son los momentos de las cantidades de movimiento o también llamados momentos cinéticos a la entrada y a la salida si queremos ver la componente de las fuerzas diríamos la diferencia de la fuerza diferencia desde el punto de vista vectorial lo cual nos daría también la diferencia de los momentos que es lo que nos produciría esa cantidad en trabajo dado en kilográmetros de lo que nos permitiría una determinada rotación del eje si ahora la rotación de la velocidad angular que va tomando el eje de acuerdo a la física sabemos que la velocidad angular con la velocidad tangencial se relaciona a través del radio por lo tanto quiere decir que si yo multiplico ando un miembro por la velocidad angular voy a obtener la velocidad tangencial de un punto del rotor con respecto al eje que fue la referencia para tomar la velocidad absoluta no confundan un mayúscula con un minúscula un mayúscula la un mayúscula puede ser que sea el álabe la velocidad del álabe sí señor muy bien anda muy bien Jairo ¿cierto? eres tú ¿verdad? sí bien no confundir esta velocidad que es la relacionada con la velocidad angular con la velocidad u chica que es la componente de la velocidad absoluta tangencial las dos tangenciales pero por eso se le llama a uno un minúscula y la otra de un mayúsculo ¿vamos bien? creo que sí no creo me quedó clara la diferencia de un minúsculo y un mayúsculo vamos de nuevo cuando entra a la vena fluida el vapor lo hace con una velocidad absoluta que esta inclinada que entra incide en el álabe ¿verdad? esa velocidad absoluta que es inclinada va a tener una descomposición vectorial que es la del radio R1 y en la sección B en la superficie B cuando sale va a tener una componente también tangencial con respecto a R2 esa sería la velocidad absoluta esa componente U en el punto que hace contacto con el álabe va a producir una fuerza que juntamente con el flujo másico es decir considerando todos los puntos de la sección me va a dar un momento porque la fuerza por la distancia es un momento pero a su vez era una fuerza dada de una cantidad de movimiento obtenida de una partícula en el tiempo que es flujo másico esa componente es un minúsculo en ese instante comienza a girar el eje y se obtiene bueno yo lo si yo lo hago al revés está medio mal está para el otro pero no importa es una velocidad angular la velocidad angular es la que empieza a girar el rotor lógicamente solidario con el eje esa velocidad angular se relaciona con una velocidad tangencial cualquiera del punto pero ya del rotor a través de la relación dada por la física que es velocidad angular por el radio es la velocidad tangencial del punto en uno y en b que sería el dos entonces u sub dos es la velocidad tangencial que va a tener un punto cualquiera del rotor animado por la fuerza que le da el impulso a ese rotor estamos ahí si una depende de la transformación del impulso por la cantidad de movimiento y la otra es que la cantidad de movimiento me da un momento y el momento comienza el giro del rotor produciendo una velocidad angular la relación de esa velocidad angular o mejor dicho cuánto vale la velocidad en un punto del rotor considerando la velocidad de giro angular y W for r en la tangente al punto se entiende si bro si de paso me tomo un trabajo cada fecha bueno la diferencia de los momentos tanto el momento cinético por el radio uno con el respecto al radio dos me va a dar el momento total que es el trabajo en kilográmetros pero si yo al haberlo multiplicado por la velocidad angular trabajo en unidad de tiempo que es potencia que potencia la potencia indicada que es la que realmente se está obteniendo es como si fuese la potencia dentro del pistón en las máquinas térmicas el pistón que el fluido de trabajo accionaba hacia abajo se acuerdan esa era la potencia indicada bueno este también es la potencia indicada y luego vamos a tener la fricción en el eje y demás y tendríamos la potencia total va a ser igual entonces al momento por la velocidad angular que es exactamente lo mismo que lo que acabamos de obtener si vamos bien sí ahora por qué positivo y por qué negativo nadie me dijo eso porque como dice teoría general de las turbomáquinas puede ser para obtener trabajo que sería positivo o puede ser que me dé trabajo negativo qué significa eso y qué quiere decir eso perfecto esa es la la concepción desde el punto de vista termodinámica y lo que ustedes deberían ver en los papeles cuando han visto que era negativo uy entonces este es un compresor se dan cuenta simplemente analizando el valor de las velocidades con que sale que es la velocidad humana bueno otra la historia para verificación bien entonces así tengo la potencia indicada de ese de más estar decirle que fíjense ustedes qué es W por R1 es U grande y W por R2 es U2 entonces lo reemplazo quiere decir que la potencia indicada está en función del peso y el producto de la descomposición vectorial de la velocidad absoluta y la velocidad tangencial con que se está moviendo la turbia dado lógicamente en kilogramos por segundo o kilo joule por segundo que sería qué vamos o eléctrico kilo joule por segundo que es watts y si es kilo joule ahí está vamos que lo puedo expresar también en kilocaloría porque en kilocaloría y porque dijimos que era la variación de la entalpía entonces si yo planteo la ecuación general de la energía y se simplifica no lo hice acá para no complicar porque ya lo tienen ustedes de termodinámica los invito a que vean esa parte del primer principio del año pasado van a ver que la sumatoria de todas las energías si se anulan alguna y queda la energía cinética y solamente el p por b u p por b que sería la entalpía verdad mientras que todas las otras energías se hacen cero de lo cual me dice que la variación de entalpía p1 u u más p1 por b1 menos u2 por p2 por b2 es delta de h1 menos delta de h2 es decir variación de entalpía juntamente con la variación de velocidad que es la energía cinética entonces me queda que una determinada cantidad de energía expresada como la variación de entalpía me produce energía cinética por lo tanto la potencia lo puedo expresar también como ese peso porque no olvidemos que la variación de entalpía es kilocaloría o kiloyour por kilo si lo multiplico por kilo tengo la energía y si lo hago en flujo másico lo tengo en segundo por lo tanto también sería potencia que potencia pregunto potencia neta muy bien está afilado Jairo es la potencia total que trae el vapor puesto de la caldera en la turbina ¿se entiende? con toda la energía que le dio el vapor a la turbina al ingreso es la energía total por lo tanto el cociente nos daría que rendimiento ¿qué rendimiento? ¿mecánico? ¿termodinámico? ¿ja que mate che? espere 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 déjeme razonar aquellos que han promocionado termodinámico no me hagan arrepentirme un año después termodinámico mecánico ¿ese fue Jairo? sí se le cayeron todos los porotos en un segundo se ve que los ha puesto en un plato playo tropezó y todos los porotos fuera a ver otro que promocionó el año pasado Rebeca Rebeca promocionó muy bien termodinámica me están haciendo que me arrepiento de ese año creo que el año lleno de pandemia esta es la eficiencia termodinámica luego tengo que tener en cuenta la eficiencia del ciclo mecánico ahí hablamos de las pérdidas de la máquina pero esta es eficiencia de energía con energía entonces eficiencia termodinámica por lo tanto fíjense cómo obtenemos la ecuación general para las turbomáquinas desde el punto de vista de la termodinámica ¿por qué? porque utilicé el salto entáltico en lugar del salto de altura si esto fuese en hidráulica con el ingeniero Simón esta sería a la altura de que la ¿me escuchas? turbo sí me escucho ah porque recién le dije que estaba en función de la entalpía y era termodinámico no sé si escuchó no no le escuché estaba silenciado nombre y apellido Méndez pero no ya no cuenta no no cuenta que la dijo usted no me escuchó no mentira no mentira ahí están los compañeros tenía silenciado su micrófono lo escuché sí pero si hubiese estado seguro mire su chat mire su chat mire su chat mire su chat no puedo tengo que salir pero la duda cuesta caro no si está en función de la entalpía por eso es termodinámico justamente por lo que está diciendo bueno sigamos ahora haríamos el estudio de lo que se da en llamar el programa nos pide el triángulo general de las velocidades en las turbomáquinas ustedes van a notar que seguimos en las máquinas desde el cual la variación de energía cinética se obtiene en el estator van a ver que en la parte fija viene el vector velocidad absoluta por supuesto que esto hicimos un zoom ¿no? incidiría en el rotor y se descompondría esta velocidad absoluta en la velocidad angular y en la tangencial ¿se acuerdan que vimos? entonces habíamos dicho que físicamente la velocidad tangencial u grande estaba relacionada con la velocidad angular por radio incide sobre el álago cambia de dirección y sentido sale con una velocidad v sub 2 absoluta por supuesto que menor y también su descomposición vectorial va a ser la suma de la velocidad angular con que comenzó a girar el rotor por eso dice r y la velocidad tangencial la suma de estos dos vectores me da la velocidad absoluta que va a tener un ángulo alfa con respecto al ingreso y a la salida siempre medida en el sentido horario ¿sí? bien entonces lo que nosotros queremos aprovechar es la componente de la velocidad absoluta que es la u que sería la tangencial y que sería representada por el producto de la velocidad por el coseno velocidad absoluta ¿no? es decir la velocidad que está en la dirección de movimiento del rotor lo mismo pasa con la velocidad u sub 2 y tendríamos que sumar o restar de acuerdo si es turbina o compresor también por lo tanto me queda en este caso la ecuación general de la turbomáquina en función de la componente de la velocidad absoluta conociendo el ángulo alfa que es con el que incide la cantidad de vapor sobre el álabe y es fundamental porque de esta manera me daría justo el punto de incidencia en el cual yo tengo que colocar el primer álabe y así sucesivamente con respecto a todos los Venturi a todas las toberitas perdón de la parte estática que es el estator de la turbina todo eso se calcula milimétricamente y también con el peso adecuado para que para que incida si no ya vamos a ver no estaría produciendo la desviación que yo tengo que hacer vectorial tanto en cantidad dirección y sentido ¿sigo? Siga profe bien esta sería la potencia indicada bueno esto es la explicación para que se puede utilizar las turbinas como les dije al principio puede ser aplicado en todo tipo de ingeniería desde la agroindustria el alimento ustedes con la parte eléctrica para todo tipo de trabajo no solamente para esos ingenios sino para molinos en fin ahora bajemos la teoría que tuvo Laval con su turbinita simple a la realidad vamos a ver que tenemos el eje que está fijamente sujeto al rotor y vamos a ver el estator que cuando ingresa el vapor de una tubería ancha algo que sale con una tubería con una garganta menor que es el venturio la tobera que me produce el aumento de la velocidad porque incide en el álabe con un determinado vector de velocidad esa transformación de la energía de la presión dada por P por B más U que es la entalpía se va a obtener energía cinética en la salida y esa energía cinética por la cantidad de movimiento me va a dar un impulso que lo va a empujar al álabe a comenzar el reto la rotación multiplicado por el radio esa fuerza me daría el momento cinético en el punto 1 ¿sí? entonces la turbina tendría el cuerpo del rotor que contiene las coronas giratorias de álabe la carcasa conteniendo las coronas fijas o tobera y los álabes para producir la transformación tiene además una serie de elementos estructurales mecánicos y auxiliares que serían los cojinetes las válvulas de regulación el sistema de lubricación el sistema de refrigeración el virador que produce el arranque ya vamos a ver el sistema de controles en fin es como si fuese el generador de vapor juntamente con la caldera acá el que da el concepto es esta esencia tobera rotor y álabe y luego tiene los elementos auxiliar el rotor entonces la turbina es el que produce la recepción del vapor que tiene que ser de un acero extremadamente duro que puede aguantar ese calor que puede aguantar esa fuerza generalmente son de acero súper rápido de níquel cromo la carcasa es aquella que está hecha por generalmente por fundición para aguantar también grandes esfuerzos y los álabes son los que van sujetos al rotor y que tienen la parte doble particularidad de soportar el vapor y transformar en energía mecánica en el rotor estos álabes a su vez tienen posibilidad de tener placa cerámica que tecnológicamente en la actualidad avanzó muchísimo el estudio de los elementos tecnológicos y de elementos mecánicos en sí para poder obtener muy buenos materiales que aguantan el momento flector del calor producido también la turbina de acción entonces lo más sencillo aquella que cambia de dirección esa variación vectorial de la que nos produce la rotación y terminando en el momento cinético que nos va a dar esa velocidad angular esa primera turbina que era la descrita recién es la turbina de acción fíjense cómo en la turbina de acción viene el vector velocidad incide en el punto que proporciona el álabe con esta sección cambia de sentido dirección la velocidad absoluta cuya componente uso uno es la que reacciona ¿verdad? es la que cambia de dirección y al variar esa dirección obtengo la cantidad de movimiento gracias a la impulsión va a salir con una velocidad u que es la velocidad tangencial que multiplicado por radio nos va a dar la relación que existe con la angular y esa velocidad nos va a dar el impulso de una determinada fuerza por el radio el momento el cual va a producir el comienzo del giro del eje si yo tuviese un rotorcito más chico esta cantidad la hago incidir sobre otro y obtiene cada vez como se va expansionando tengo que ir disminuyendo los rotores de esta manera obtengo el momento cinético y la variación de velocidad que vectorialmente fíjense como puedo obtener una ecuación del rendimiento en función de las velocidades tanto tangencial como angular que es la relación que acabamos de hablar si yo hago la derivada del rendimiento de acuerdo a la ecuación general que teníamos yo voy a hacer la derivada de ese rendimiento en función de la velocidad voy a obtener una parábola y si yo quiero encontrar el máximo que tendría que hacer se acuerdan la derivada con respecto al punto la tendría que igualar a cero es un método matemático para obtener el máximo ¿se acuerdan? bueno la derivo que es la derivada del rendimiento en función de la velocidad la iguala a cero y para igualarlo a cero voy a obtener un cociente de las velocidades que tienen que ser cero despejándolo digo que va a ser máximo ese rendimiento con respecto a la velocidad absoluta cuando la velocidad absoluta sea la mitad obtengo el máximo de la velocidad u porque la velocidad u es la que yo necesito aumentar porque es la que me va a dar la cantidad de movimiento para producir el giro y eso se va a dar cuando cuando u sea igual a la mitad de la velocidad que ingresó cuando u vale la mitad estoy en el máximo de rendimiento expresado en la turbina de acción esto está dando los dos gráficos pero para la turbina de acción yo digo que es una parábola el rendimiento en función de ese cociente que le llamamos mu que es la relación de las velocidades tangencial con respecto a la velocidad absoluta y si es una parábola vamos a ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo cuándo sería cero y si u es igual este a la velocidad prácticamente no no la alcanza la vena fluida si es igual llega pero ya se está yendo es decir que el punto no va a incidir entonces sería cero el primer valor cero y cuándo sería cero y cuando choca entonces rebota por lo tanto entre cero y uno se hace cero el rendimiento y su máximo en el cero cinco es decir en su humildad y ahí podemos dibujar la parábola de la variación del rendimiento en función de la variación de las velocidades y la recta nos determinaría entre el máximo y el cero el momento cinético de esta turbina de acción ya veríamos la de reacción ¿se entiende? sí profe sí profe está muy simple porque cuando vamos a hacer la derivada vamos a obtener una ecuación cuadrática es una cuadrática entonces la variable es como si fuese cuatro x menos cuatro x al cuadrado es la ecuación de la cuadrática y analizamos qué pasa en la cuadrática cuando buscamos las raíces vemos que sería cero cuando el cociente cero es decir cuando sería cero cuando no hay trabajo y cuando no hay trabajo cuando no incide la velocidad en el álobe no lo alcanza el álobe entonces yo tengo que hacer siempre que la velocidad absoluta sea mayor para que lo empuje si no no tendría sentido y cuando sería cero y cuando choca cuando le pega en un punto en el cual supongamos que el álabe viene antes entonces acá estaría el álabe y ya ya lo choca no lo impulsa entonces también sería cero acá hay un esquema de una turbina ahora de reacción una turbina de reacción el cambio de energía cinética de energía potencial lo hace en un conjunto de álabes que no es del estator si no pertenece al rotor es decir que el cambio lo hace en el mismo rotor no sé a qué hora es por eso me estoy apurando ese cambio en el rotor que produce la turbina de reacción es lo que le da el nombre a este tipo de turbina es como acá está es como que llega el vapor a una ya ya vemos la transparencia recién es como que llega el vapor al mismo rotor fíjense que acá no hay toberita sino que la tobera la producen dos álabes consecutivos entonces al tener mayor sección aquí que la salida el ingreso con respecto al egreso van a ver ustedes que también se va a obtener un cambio de velocidad pero en este caso dado por otro principio físico que no es el de impulsión y cantidad de movimiento por la variación vectorial de la velocidad sino justamente por acción juntamente con reacción lo que estamos estudiando es la reacción que tiene el álabe que recibe esa impulsión esa fuerza debido a ese cambio de esa acción fíjense que la velocidad absoluta sale en un sentido y la velocidad tangencial u en otro sentido por lo tanto en este caso la potencia directamente estaría obtenida por el producto de la fuerza que se obtiene por la reacción en el álabe con respecto a la velocidad fuerza por velocidad es potencia y qué potencia sería esta la potencia indicada que vimos recién ahora si la multiplicamos en función del peso sería este g que es el consumo en peso de vapor dividido en la gravedad y la potencia en dos está dada por la salida en el punto dos ¿se entiende? ¿sigo? ¿para el punto dos también se hace el mismo análisis o porque cambia la fórmula? no ¿cómo cambia la forma? o sea tengo para la potencia N1 N sui claro N sui bueno N1 está bien bueno sí fuerza por velocidad claro y abajo tengo un medio de la le cayó no dije nada no dije nada no dije nada ¿qué energía sabe la velocidad? diga nomás sí es la energía cinética ¿entienden? y lógicamente la diferencia que me va a dar y la potencia útil la que saco realmente muy bien la velocidad absoluta menos 1 sobre 2 muy bien que proviene de la energía cinética en dos entonces esa es la potencia útil producida por este dispositivo de reacción el resto que quedo calladito no se olviden que la fuerza siempre viene medida por la masa en este caso por la velocidad que era lo mismo la impulsión por la cantidad de movimiento pero en este caso ya despejé porque ya hice la análisis anterior G sobre G sub P sobre G es igual al flujo másico entonces la fuerza en 1 está dado por este impulso que es lo mismo multiplicar fuerza a 1 por la velocidad que reemplazando aparece B1 que está dado por la impulsión mientras que lo otro la salida está representada la energía por la variación de energía cinética que es la velocidad U2 o U perdón acá no hay U2 es U al cuadrado que es la energía cinética entonces la diferencia entre indicado y 2 o 1 y 2 es la potencia total obtenida en esta turbina de reacción no sigo si no me han entendido esto ¿entendieron el concepto? lo puede volver a explicar bueno el vapor ahora incide directamente en el rotor no hay estator con tobera pero ¿qué pasa? cuando yo hago incidir el chorro este de vapor hago que incida sobre dos álabes sucesivos de la turbina pero que serían del rotor la particularidad es que cerrando por supuesto arriba y abajo esto va a quedar un conducto de una sección mayor A y de una sección menor B la sección A es mucho mayor que B por lo tanto fíjense cómo produce el cambio rotundo de salida por lo tanto esa transformación de energía de presión que se da es como si fuese la toberita propiamente ubicada en el rotor entonces va a producir un cambio de energías de la entalpía del vapor en velocidad cambia la energía la cantidad de calor que produce la variación entálpica en energía cinética en energía igual a un medio de la velocidad de la masa sobre la velocidad es decir quien ve qué energía está saliendo con energía cinética hacia dónde y posiblemente hacia el segundo rotor apuntándole al segundo par de álabes ya lo verían entonces esa variación de energía que viene calórica con la variación de energía entálpica lo hace en energía cinética el primer cambio que es el cambio de la variación está dado por la fuerza por T M sobre T que transformábamos en la masa por la velocidad que era la fuerza la fuerza multiplicada por la velocidad con que comenzó a girar el rotor es la potencia la potencia o la potencia 1 en en el primer tubito que encuentra la vena fluida de vapor mientras que a la salida está representado por la energía cinética si la diferencia es la energía que me produjo la rotación con una velocidad tangencial U y bueno hago N1 menos N2 eso es lo que es lógico que acá ya está simplificado saco factor común lo que tiene en común porque porque un medio de la masa es lo mismo colocar la masa era G sobre G queda al medio U al cuadrado entonces si hago la diferencia de estas dos ecuaciones tengo como factor común G sub P sobre G y U me va a quedar B1 menos U sobre 2 porque este es U cuadrado esa es la potencia que potencia útil indicada que se obtuvo en la turbina de reacción ¿me siguen? si profe bien vamos a hacer el análisis exactamente de recién y vamos a hacer la derivada del rendimiento en función del cociente esto es más directo porque ya queda directamente la ecuación la derivamos y se obtiene la ecuación cuadrática y que obtenemos el lugar de la mitad es igual a U ¿qué significa esto? que si la velocidad absoluta es igual a la U lógico sería el máximo de rendimiento y si analizamos los ceros va a ser para 1 y va a ser para 2 si 1 son iguales esto es 1 2 menos si estos son iguales 4 dividido en 2 2 menos 2 0 para el máximo y lógico si choca también o es 0 no va a haber impulsión entonces va a ser 0 tengo los 2 0 y el máximo ¿para cuándo? para cuando sea 1 ¿por qué? y porque ahí se obtiene el 1 teórico de la potencia ¿para cuándo? para que el cociente de U sobre U sea 1 es decir que este valor es igual a este otro valor y lógicamente cuando va a ser 0 y cuando no entre directamente no produzca también también tiene que estar perfectamente bien calculado esto ¿cómo incide? para que entre en el conjunto de álabes fíjense que este es distinto si son más o menos detallados van a ver que el punto está apuntando a la mitad no al punto de incidencia porque es entre dos álabes consecutivos y sale a la mitad no en el punto entonces esto quiere decir que es una turbina de reacción para ello vamos a ver cuánto vale o cuánto es utilizado o cuánto de energía utilizada en lo que sería la variación de entalpía va a utilizar va a producir energía en el eje entonces se busca lo que se da en llamar el grado de reacción de una turbina que es la entalpía que ingresa con respecto a la entalpía en el punto A que la entalpía en el punto A es el salto entálpico utilizado para producir esa velocidad en el rotor ese salto entálpico es el que verdaderamente va a producir el cambio o el movimiento en el rotor y que restado al que trae el vapor nos da lo que se da en llamar fracción de reacción justamente porque es una turbina de reacción y se define como la variación de la entalpía al ingreso y a la salida de los dos al avito que hago la toberita dividido en lo que ingresa que sería la potencia desarrollada para reacción con respecto a la potencia total y el triángulo de velocidad también velocidad absoluta se va a dividir o se obtiene por la suma de velocidad angular velocidad tangencial velocidad absoluta la suma de velocidad angular del rotor y velocidad tangencial del rotor exactamente lo mismo y se miden los ángulos de entrada y salida justamente para obtener el valor de los ángulos ¿sí? ¿dudas? ¿inquietudes? Profe aquí en esta turbina mixta ¿qué es mixta esta todavía? ¿ya vamos? sí ah bien bueno volviendo acá ya tengo los dos análisis de las turbinas con respecto a lo que nos preguntaba Rebeca hace rato ¿cómo en esta influye el cambio de velocidad? perfecto lo que tú has dicho en la de acción por el vector velocidad que cambia el delta de B produjo la impulsión y en esta es el cambio de energía por los álabes de energía calórica en energía cinética son los dos conceptos diferenciales de las turbinas respondo a su pregunta ¿cómo es? ¿cómo es? ¿ya se fue? ¿se durmió? ¿me colgo la fuente? ¿cómo es? ¿cómo es? Rebeca me había preguntado cuál era el principio de cada una de las turbinas ella me había dicho la de velocidad sí en la de acción es la variación de la velocidad por la variación vectorial B1 absoluta con respecto a B2 absoluta eso es lo que me había preguntado ¿cierto? ¿se olvidó? bueno ella me había preguntado si disculpe no podía activar el micrófono el fenómeno de transformación se daba por la variación de la velocidad sí señora en la de acción pero en la de reacción es por el cambio de energía que trae el vapor en energía cinética energía calórica en energía cinética en el rotor bien gracias vamos a los distintos fallos que puede producir una turbina que puede ser justamente porque no se dé la cantidad de vapor en las condiciones exactas que necesita por eso tienen un determinado balancín con un resorte que permite a través de la fuerza dada por los resortes y la presión del vapor insuflar siempre la cantidad de vapor correspondiente para que esté justo con la cantidad en cada uno miren que elemento simple es un brazo de palanca junto con un pistón que tiene creo que dice cinco pulgadas o tres pulgadas no veo bien pero es con este brazo de palanca hacia accionar las válvulas que va a entrar el vapor hacia la altura esta es la parte de arriba que distribuye el vapor en el estator sí también puede producirse falla por resonancia que es cuando tengo incremento de peso por sedimentación de impureza en los álabes tiene diferencia de peso ya habíamos visto que la diferencia de peso produce variación de la cantidad de movimientos distintos y eso produce una vibración esa vibración termina en fatiga que puede cortar tanto al álave como al eje fíjense ustedes por eso es indispensable limpiar y tener perfectamente pesados y calibrados cada uno de los álabes con respecto al momento cinétrico ¿sí? ¿Cuál es el mantenimiento que se les hace pero vamos sería evitar la tensión térmica por un lado que habíamos visto que mayores aplicaciones de salto térmico producía en un momento que podía alavear el álave entonces al al tener estos álabes mal con una curva mal lo tengo que revisar y cambiarlo directamente que van con distintas formas el anclaje del álave hacia el rotor es el primer mantenimiento revisión general de los álabes y que pueden tener erosión aparte de de la torsión por incrustamiento de esa cantidad de vapor por eso es indispensable que sea un vapor perfectamente puro para evitar esos sedimentos ¿se acuerdan que salía de la caldera con esos sedimentos? bueno esto es lo que se tiene que evitar la segunda es quitarle su sedimento con este granallas de zinc granalla o arena o de vidrio se le hace un soplado a las turbinas se saca el estator de la parte superior y se lo limpia ahí están viendo ustedes el eje con una correa del cojinete que hace de prensa estopa lo levanto y le empiezo a limpiar en sentido generalmente contrario en uno y otro sentido aire comprimido con virutita o arena arenado que se le llama o de vidrio profe ¿y también se genera el fenómeno de cavitación? la cavitación es cuando yo le calculo mal la dirección la cavitación es un golpe dado o una fuerza dado por la variación brusca obtenido en lo que se le da a llamar el golpe de ariete que vendría a ser la cavitación la cavitación es cuando ustedes por ejemplo cierran bruscamente la canilla van a ver una onda de choque que entra una onda que se da en la cañería de acción y reacción y una onda de choque producida por el cierre brusco porque viene una cantidad de movimiento y le corto justo el paso ese choque justamente con las moléculas que vienen con las que están rebotando produce esa cavitación esa variación brusca y esa variación brusca es un como una explosión y esa explosión lógicamente la sumatoria de velocidad justamente va a producir una impulsión esa impulsión es una fuerza y esa fuerza es como que acciona sobre la parte móvil entonces produce rompimiento en el caso de las válvulas en el caso de los retenes eso es y cuando produce la cavitación en las turbinas y cuando la estoy errando el ángulo de ingreso y se va a sentir ese golpe lógicamente va a producir la rotura del álabe y no sé si no puede llegar también a romper el estator porque no se olviden que esto tiene mucho que ver la direccionalidad vectorial con que se da en las de acción y en las de reacción el cálculo viene hecho para el ingreso ahí estaría destruyendo directamente el rotor bien el mantenimiento puede ser diario o quincenal el diario la revisión y ver hay ciertos elementos que se colocan miren para medir este tiene sensores son pequeños puntitos que se colocan no perdón este es el sensor en el eje y ese va a medir la vibración que va a ser transformada en un valor en el cual se puede obtener verdaderamente si está vibrando cuando empieza a pasar esos valores quiere decir que ya está en condiciones de hacer el mantenimiento preventivo la inspección quincenal sería inspección visual la diaria es esto ver que no vibre y la quincenal es inspección visual inspección de fuga limpieza de acero todo ver la prensa estopa el cojín este en sí bueno acá está también lectura de las vibraciones en amplitud en las quincenas en la bancada la purga en fin se va viendo todos los elementos este mecánico del grupo hidráulico profe que son los vaos como que son los vaos ay me mato de donde saco eso no sé al final dice vaos no sé en donde estaba leyendo siga acá al final eliminación de vaos no sé si se pronuncia así no puse mal son los barros de depósito ah bien son los bueno sepan disculparse el barro que se entiende de lo de la erosión entienden que trae el álabe trae incrustaciones propias del vapor se acuerdan que veíamos que había una cierta espuma que podía arrastrar era el arrastre del vapor que se va a ir depositando en los en los álabes y ahí puse cualquier cosa y encima los barros son con B larga cualquier cosa pero bueno esto capaz que sea una terminología muy gallega pero no quise poner eso yo interpreto que son los barros los los depósitos porque miren esto es el ingreso del vapor y todo eso va a ir produciéndose depósitos de las impurezas que trae el vapor y va a producir todo eso porque no sé si se dan cuenta de lo que es esto esto es un hierro que tiene un brazo de palanca que acciona cuando yo lo levanto cierra cuando baja abre que cosa el vapor que va a entrar es como una válvula de admisión y de escape cuando todo esto se ensucia y la apertura y cierre va a estar dificultado por esa cantidad de depósito que trae el vapor entonces eso son gracias que yo mantuve bien la caldera pero acá me es una dificultad entonces yo tengo que tener un depósito de vapor que si ahí se hacen las purgas y demás ya pasa más limpio el vapor bien ya voy a tratar de cambiar eso porque no me gusta como está explicado vamos a ver otro power si me permiten ¿qué hora es chicos? bueno tengo unos minutitos nos quedan quince minutitos quince minutitos a ver ¿qué más le puedo decir? profe ¿de qué libro sacó todo lo que del Ninsi del Ninsi tenía uno que decía arranque termotecnia de Mario Ninsi no es otro libro de Mario termotecnia es uno el de Mario Ninsi se llama motore endotérmico endotérmico sí, sí señor profe el termotecnia de Mario Ninsi no lo tiene digital porque está físico pero no lo tengo no ese está este en una fotocopiadora que todas las veces digo que voy a ir y como realmente está está escondida ¿dónde? ¿en qué fotocopiadora? el escondido se llama sí, pregunté sí, sí, sí pregunté y no no lo tiene fui con el libro físico para ver si me lo podían escanear y no no me lo quieren escanear porque es un trabajo grande es que ya lo habían hecho miren no sé yo sé hay una alumna en la universidad en la UNLAR que lo hizo ya le voy a preguntar si ella lo tiene para que nos facilite creo que ella lo había subido a la ¿cómo se llama esto de la nube? no ¿cómo es? al Google Drive de las máquinas térmicas de la UNLAR ahí está subido ya voy a ver si lo puedo bajar porque el que circula es solo un capítulo del termotecnia de transmisión de calor pero no ella se tomó el trabajo como conocía a uno de estos chicos lo hizo el año pasado y ahora lo está cursando también el año pasado lo había hecho como oyente hoy está como regular y ya le voy a preguntar a este alumno si lo tiene para que nos facilite creo que estaba en el Google Drive de la universidad de la UNLAR si así lo bajo y lo pongo para ustedes ¿sí? bien no se olvide no ¿qué tenía? ¿qué iba a decirle? me faltaba creo que me faltaba un power ¿no? ah ya lo sé yo no aguardemos un segundo hay un power que tengo cual bueno no me acuerdo cuál a ver ojalá se ve ojo que el cálculo de va con todo lo que vimos en Rankine no se olviden ¿cómo? el cálculo de la variación de entalpía era H2 menos H1 y eso se obtiene como obtuvimos los cálculos para el ciclo de Rankine exactamente lo mismo nada más que esta es la aplicación ¿se entiende? bueno esto es mejor dicho continuación de la bolilla que vimos el ciclo de Rankine ¿se acuerdan? pero el año que viene ya va a empezar a dar sí esa es la idea darla como introducción en esto para que no quede tan descolgado porque toda la vida queda por ejemplo ciclo de Rankine lo daría con turbina de vapor y ciclo con turbina de gas entonces esto está en función de la unidad número 7 ¿sí? engancha justo claro engancha justo ya lo vamos a ver si cambiamos toda la planificación y me lo aprueban de la dirección y todo lo demás que no vayan a creer que es fácil el ciclo pertenecería a termodinámico claro claro eso es como hacerle un recordatorio pero no quiero darle como bolilla porque lo quiero dar como como este lo quiero dar como una introducción nada más porque perder demasiado tiempo ¿me explico? claro sí no sé dónde lo puse el power pero bueno la idea es que cómo arranca la turbina es muy parecido al arranque si acuerdan de la turbina de gas que teníamos un motor eléctrico con un embriague ese embriague empezaba a andar con el motor eléctrico se acoplaba al eje de la turbina comenzaba a girar la turbina bueno esto también es así nada más que allí a donde yo consigo la variación de velocidad justo para que entre cada uno de los chorros de vapor y comienza todo y la detención en cualquier turbina la tengo que hacer antes y recién la conecto al sistema exactamente eso es lo que le quería decir ya el cálculo de embalamiento y demás todo eso número match todo eso ya no lo vemos este no no lo quiero considerar de ese tipo porque si no no llegamos no llegamos no llegamos bueno este no sé si tienen alguna duda me interpretaron déjenme ver si no me queda algún punto colgado de turbina de vapor por la duda reviso turbina laval roto curti me falta todo eso a ver esperenme un segundo que eso es un simple no lo puedo mostrar ya lo voy a mostrar es un power pequeñito dentro de todo lo que es no no lo puedo no lo puedo no lo puedo Profe, las notas de los parciales ya lo tienen, por casualidad. Sí, alguno. Este es otro similar que tengo, rápidamente le voy a hacer ver cuáles son los distintos. ¿Se cambia, chico? ¿Lo ven? ¿Se cambia? Sí. Bueno, esto es en el diagrama de Molière, entalpía-entropía, cómo se desarrolla la expansión en la turbina. Esta es la ecuación general de la energía para este tipo de transformación. Van a ver que el calor queda dado por la variación de entalpía, que es la parte termodinámica en la que vimos recién. Luego vemos cómo la variación de entalpía en una toberita produce la velocidad, bueno, acá está la velocidad absoluta como debe ver, pero es la que saldría de la toberita, dada por lo que vimos recién. Es decir, la raíz cuadrada de 2 por la variación de entalpía, ¿sí? Es lo que les dije, se obtiene con la ecuación general, luego se hace cero, lo que es trabajo y calor, porque se considera que es una expansión isoentrópica, es decir, adiabática, y queda la expresión de la velocidad a la salida de la toberita. Luego tendríamos la turbina, todo lo que les expliqué, todo lo que vimos, déjenme ir a la presentación final, a esto lo que quería. Las turbinas de acción se clasifican en lo que sería la turbina Laval, la primera conocida, la turbina de velocidad, la turbina de curtis, la turbina de escalonamiento de presión o rotor, y la turbina Minta. Y por último, la turbina de reacción, la de Parsons propiamente dicha. La primera de ellas, la de Rato, que obtuvo varias alfa Laval, o Laval propiamente dicha, que ese cambio lo hace entre el estator y el rotor, y él colocó varios estatores y rotores, hasta tres, y entonces la presión no va bajando tan abruptamente como lo vimos en el gráfico primario. El cambio de velocidad que produce por la variación de presión lo va haciendo más escalonadamente. Fíjense que la primera de la turbina de la turbina de Laval, que era una sola, nos da en el estator. Baja la presión y esto como Curti, Curti rotó, era Curti. E ideó esta primera, entonces ideó dos. Luego vino el rotor, dice, no, puedo poner más turbina en serie de Laval. Entonces aparece la turbina en sí de Curti. Y luego dijo, no, si puedo escalonar también la presión. Entonces escalonaron la velocidad y escalonaron la presión. ¿Cómo? Con distintas cantidades de rotores y estatores. Y por último, la mixta, que utiliza, a ver dónde está el escalonamiento combinado, la mixta, la que viene del rotor propiamente dicho, del estator propiamente dicho, que es la esencia de la de acción juntamente con los rotores. Fíjense cómo voy escalonando y a su vez representa uno la variación de la velocidad con respecto a la presión. Y la mixta es eso, juntar una de escalonamiento de velocidad con escalonamiento de presión y que sería, en concepto, una de Laval con una de rotor, que son de turbinas, varios rotores con respecto al estatón. De esta manera tengo los distintos tipos de turbinas que se van. Fíjense, este es un escalonamiento directo. Baja la presión abruptamente en la de reacción propiamente dicho. Fíjense cómo, de la fotografía, de cómo la sección varía con respecto al ingreso. ¿Sí? Que son en sí las turbinas. En definitiva, las turbinas de acción se clasifican. La primera turbina de Laval, que era la del estator con el rotor. Luego viene Curtis y luego viene el rotor. Curtis lo que hizo es adicionar un rotor más para hacer escalonamiento de velocidad. Y por último, Curtis adicionó rotores y estatores. Rotores y estatores, lo que hace escalonamiento también de presión. Y por último, la mixta, que hace los dos. Escalonamiento de presión y escalonamiento de velocidad. ¿Se entiende? Y por último, la de reacción, que esa sigue siendo exactamente la mixta, que es la turbina de Parsons. ¿Sí? Lo que quería ver... ¿De reacción existe un solo tipo? Claro. La de reacción, sí. No, es otro, Pablo. Donde tengo la explicación pura y exclusivamente. A ver si me aguardan un ratito por ahí. Lo tengo por acá. Es la simplificación de lo que le estoy diciendo, para que me puedan entender más fácilmente. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, acá está el resumen. Turbina de acción, turbina laval. Tengo el estator, que es la toberita, y el rotor. ¿Sí? Turbina de Curtis, que hizo una variación de velocidad. No dejó. Fíjense cómo varía la presión, que es el calor, traída por la variación de entalpía. Directamente lo pierde, lo saca, pierde toda esa presión. Pero sí tiene un gran salto de velocidad, una gran impulsión. Luego vino Curtis y dice, no, sí puedo obtener, colocando al ave fijo y móvil, es decir, estator y rotor, y puedo que obtenga, con un segundo conjunto, más velocidad, es decir, más impulsión. Luego, la turbina de Curti, me falta la de, espera, esta es la de reacción, propiamente he dicho, que es al ave fijo y móvil, fijo y móvil, pero es solamente para direccionar el fijo y hacer entre dos al ave y producir la reacción. Ahí faltaría la de Rato. Me falta la de Rato, que sería en serie de Curti. Lo que quiero ver, si no, esta ya es turina. Tengo otro power que le demuestra cómo se obtiene en realidad esto, porque lo de Curti es en un solo rotor y Parson era una serie de estos. También obtiene pequeñísimas toberitas, pero con una direccionalidad de esta tora y otro conjunto, es como una serie. ¿Se entiende? Bueno, tengo otro. Es como si fuese una serie de estos aplicados siguientes. Esa sería la otra forma, que es la conjunción de variación de presión con variación de velocidad. Que sería el gráfico de lo que vimos recién. A ver si me interpreta. Volvamos al de recién. Bueno, va a ser algún día que tenga un becario, un buen alumno y me organice todo esto. Tengo todo, como los libros, tengo los apuntes por todos lados. Que sería la de escalonamiento de presión y la de roto, ¿cierto? Acá tengo la de la balda. Ah, no, esta es la de roto, ¿sí? Y esta es la de escalonamiento. Miren, acá terminaba la de roto con dos reactores. Y acá comienza desde un estator nuevo, la serie. Es como dos en uno. ¿Se entiende? Pero en realidad esto es un rotor con dos álabes. Eso lo tengo en... No me acuerdo si era video o era... Este es un rotor y este es otro rotor. Y este es un estator orientándolo con taberita. Esa es la de Kurti. ¿Se entiende? Y esta es la de reacción propiamente dicha, que es la misma. Lo va obteniendo. Dos álabes hacen la taberita. Estos otros dos álabes fijos hacen de orientación nada más. Luego lo tira... Por eso tira toda la presión de una. Claro. Es que eso es lo que busca. Obtener el máximo de reacción en los álabes. Pero que lo va direccionando en cada uno de los estatores. Hacia los rotores. ¿Se entiende? A ver si tengo... Tengo unos minutos. No, ya estoy sobre la hora. Pero bueno. Esa sería la máxima obtención o la clasificación de las distintas turbinas de vapor. ¿Dudas? ¿Inquietudes? De momento no. Hay que... Bueno. Sentarse a leer calmadamente. ¿Usted tomó asistencia? Sí, usted está ausente. ¿Para de grabar detrás? Bueno, tiene razón.